Sabíamos que una semifinal de Copa iba a ser muy difícil, la verdad es que se nos ha puesto muy complicado porque hemos ido por detrás todo el rato, pero bueno, este equipo nunca deja de creer, nunca deja de confiar en nosotras y lo hemos demostrado. La verdad es que la ronda de penalti es un poco de fortuna, yo la he tenido a favor esta vez y creo que nos da la oportunidad de volver a jugar otra final, que el año pasado se nos escapó y con más ganas que nunca, la verdad. En primer lugar darle la enhorabuena al Fusi, creo que en los penaltis la balanza se ha decantado para ellas y nada, la valoración del partido creo que hemos competido de tú a tú, es verdad que hemos sufrido cuando nos hemos encerrado un poco atrás, pero cuando la hemos llevado una línea de presión alta y la hemos hecho correr creo que han sufrido bastante. Nada, creo que estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho, no sé, no tengo muchas palabras que decir, solo agradecer a mi equipo como hemos competido y que aún queda un poco de liga y nada, a seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.